La Sociedad Americana Contra el Cáncer La Sociedad Americana Contra el Cáncer Continúa su lucha contra la enfermedad con marchas alrededor de toda la isla Y con el tema siguientes pasos y se realizarán durante el medio de octubre, mes de la concienciación y la detección temprana del cáncer de cero Pero son más las oportunidades que tenemos de celebrar más cumpleaños si hacemos las cosas correctamente Relevo por la vida, tiene el propósito de honrar la vida de miles de sobrevivientes de cáncer La Sociedad Americana Contra el Cáncer La Sociedad Encima Contra el Cáncer y se sientan mejor, cuando tu sistema inmunológico se va fortaleciendo, cuando tú te sientes mejor. Así que yo creo que todo es parte, no es el proceso de curación de un paciente, pero sí es el proceso de sanación de ese paciente. Hoy tenemos un programa bien, por lo que es bien especial, porque nos encontramos en el Puerto Rico, Hope Lodge. Pues mira, yo te voy a decir que este ha sido el proyecto más tangible que la sociedad americana de cáncer se ha podido compartir con la comunidad. El mismo le ha servido de alivio en términos de viaje y hospedaje para muchos pacientes, como Francis Beth Alicea, de 14 años, quien padece de cáncer en los ovarios y vino con su madre desde Lajas. Lo importante es tener un lugar como el Puerto Rico, Hope Lodge, para atender gente como tú. Y la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico celebró otro exitoso cierre de las marchas Avancemos a grandes pasos contra el cáncer de seno con la participación de miles de personas. Bajo el lema, sigue mis pasos, las marchas que buscan crear conciencia sobre el cáncer de seno tendrán su gran cierre en San Juan. Yo creo que buscamos llevar ese mensaje a todas las organizaciones que trabajamos con cáncer de mama o con cualquier tipo de cáncer del diagnóstico temprano. ¡Suscríbete al canal!